se llama Mikis Fest, es un festival que surge el año pasado con Fundación Amparo y el programa Reguilete donde se pretende impulsar el arte, la cultura, pero sobre todo las tradiciones que son emblemáticas de nuestra población. Y entonces, bueno, se hace una invitación donde participan ahora 1.400 personas y no solamente es una caminata, o sea, la caminata inicia el día 31 a las 5 de la tarde, se pretende reunir a toda la gente que quiera sumarse, obviamente Fundación Amparo, con todos los programas educativos, programas de entorno, mejorando en familia, y bueno, todo lo que trabajamos dentro del CDC, se pretende que las personas nos acompañen en esta gran caminata. Está muy padre decir que se va a hacer un recorrido diferente, no vamos a tomar el mismo cuadro que siempre se realiza en la mayoría de los desfiles, se pretende hacer un recorrido nuevo, sobre todo por las calles principales. Participan instituciones educativas, ayuntamiento está trabajando de manera fuerte también con nosotros, Fundación Amparo con todos los programas que construyen y que dan forma y fuerza a este gran festival. Una vez que se llega a la explanada, viene encabezado por una catrina gigante de 4 metros, realizada en cartonería, también por el programa Reguilete, donde los chavos de comunidades aledañas a nuestro centro de desarrollo, fueron los creadores de este proyecto. Lo que es la vestimenta, lo que es toda la parte de decoración, la realizan madres de familia, y el programa de preescolar que construyen el vestido, es una suma de personas que están trabajando con respecto a este gran festival. Llega la catrina, de aquí se va al claustro cultural, acompañado de 13 catrinas en tamaño natural, se hace una inauguración del concurso de ofrendas en el claustro, posteriormente en la explanada del Zócalo, se va a realizar una presentación de algunos números culturales. Vienen unos invitados especiales a un coacuila, que vienen de una de las comunidades más alejadas aquí en Zacatrán, a dos horas, y se suman a este gran evento, ya que también allá tenemos un centro de desarrollo comunitario de PRAE. Coacuila viene con una presentación de una danza que se llama Los Diablos, pero también participan en un proyecto que más adelante vamos a platicar de él. Todos invitados, y bueno, me faltó mencionar que en el Palacio vamos a tener una exposición monumental, donde tenemos una exhibición de 21 cuadros de formato grande, de 1.20 por 1.40, pero que cada cuadro fue realizado por diferentes comunidades y personas y programas, tanto de Fundación Amparo como de Zacatlán. Quiere decir que hay trabajo, hay instituciones educativas, hay trabajo donde más de 100 personas trabajaron en un solo cuadro, entonces vamos a tener una exhibición fantástica, va a haber presentaciones culturales, pero lo más importante es que esta invitación está abierta, no es una invitación como que todas las escuelas vienen solamente, sino que todos los que quieran sumar los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde.